Música Sáquelo, 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 sáquelo ya Música Música Oh madre, quiero ser un caronero Aunque no gané dinero Es lo que me gusta a mí No importa que la banda me grite Lero, 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 lero Más de, quiero ser un caronero Aunque no gané dinero Es lo que me gusta a mí No importa que la banda me grite Lero, 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 lero Música Papá se embarazó y me quiso abordar Papá se enteró y le dijo, sáquelo ya Papá se enojó, se fue a ver al doctor Música Sáquelo, 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 sáquelo ya Lero, 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 lero Música Gracias.